Un amigo se enamoró de una persona que conocíamos ambos y yo le dije, tengo mucha cuenta, porque ella no es una muchacha mala. Ella es lo que tiene una mentalidad y son mujeres muy cariñosas. Y para ese tiempo se decía así, ya no se dice así, pero para ese tiempo se decía un agarre. No, es un agarre fulano. Y mi amigo iba a buscar a su muchacha, mujer inteligente, él manejando le tiraba el brazo, yo lo llevaba ahí, una noche vengo de un concierto de la banda de música, veo un hombre debajo de la mata donde vive mi mamá, y digo, coño, pero será que atracame, ¿qué quiere? Pero me bajo, cojo dos piedras y sigo para mi casa porque tengo que ir. Y cuando él me alcanzó a ver y yo lo vi, y nada más me dijo esto, ¡ay, es que la quiero! Digo, ¿cómo? La mujer lo enamoró, lo enchuló y lo botó. Entonces de ahí salió esa canción.